No los tomaré sin ti Tú siempre me das ganas para volar hacia ti Tú me haces falta cuando te vayas de aquí Aquí, solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario No, solo, solo, solitario Ahora Tom ha tenido un japonés de transporte Sí, sí, sí No, solo, solo, solitario 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!